OT 2017 confirma su gran éxito, largas colas, emoción y lágrimas en sus primeras firmas de discos. Los concursantes de Operación Triunfo se han encontrado por primera vez con sus seguidores y han podido comprobar el fenómeno social que está esta edición del concurso. El fenómeno social en el que se ha convertido OT 2017 es ya una realidad. Muchos lo pensaban mientras otros lo negaban, pero este sábado, 9 de diciembre ha quedado completamente claro que esta edición de Operación Triunfo se ha convertido ya en un auténtico éxito en nuestro país, traspasando la pequeña pantalla y recuperando el fenómeno fan que mucho vivimos con OT1. Parecía imposible pero sí, Gest Music y TVE lo ha conseguido, la fiebre OT ha regreso y el espíritu original ha vuelto, esta edición es ya un auténtico triunfo. Este 9 de diciembre se celebraron las firmas de discos del primer recopilatorio del Talent Show que el viernes 8 se lanzó al mercado, en el que se reunían los mejores temas de las seis primeras galas de la presente edición. Lo que pocos esperaban es la auténtica locura en la que se han convertido los tres eventos, organizados en Valencia, Madrid y Barcelona. Desde primera hora de la mañana había gente haciendo cola para poder recibir su disco firmado y conocer a sus ídolos, todos tenían un objetivo claro, abrazarles y demostrarles el cariño que les tienen. Hubo algunos fans incluso que decidieron pasar la noche en la inmediaciones de los centros comerciales para convertirse en los primeros de la cola. Según datos oficiales de la organización, en Madrid se han reunido 3.000 personas, en Valencia 2.000 y en Barcelona otras 2.000. Gran éxito de afluencia de público. Y las colas fueron largas, muy largas, tanto que se tuvo que acabar ampliando el tiempo de las firmas de discos para evitar que fuesen decenas los fans que se quedasen sin su recopilatorio firmado. El éxito fue brutal, siendo miles las personas agolpadas frente a los triunfitos. Todos no dudaron en traerles regalos, en cantar sus canciones, les dieron mucho cariño y les dejaron muy claro que la mayoría de ellos son ya estrellas televisivas en la pública. Las caras de los triunfitos eran un reflejo de lo que sentían, emoción, felicidad y mucha sorpresa. Posiblemente, pocos esperaban la gran repercusión que está teniendo esta edición entre el público joven, especialmente gracias a YouTube y las redes sociales. El reencuentro más esperado. La mañana dio para mucho y es que todos protagonizaron grandes momentazos que no pasaron inadvertidos para las miles de personas que estuvieron comentando todo lo sucedido, en directo, en redes sociales. Aitana y Vicente, su novio, fueron dos de los grandes protagonistas del día, ya que protagonizaron el reencuentro más esperado de la edición. Las miradas, caricias y besos entre ambos evidenciaron que su relación sigue viento en popa, algo que posiblemente a Aitana le ha venido especialmente bien ya que temía que la relación que tiene con Cepeda pudiese haber molestado a su novio. La vikina arrasa en Valencia. Ana Guerra, en Valencia, fue otra de las grandes protagonistas del día y es que infinidad de fans le cantaron la vikina, el tema con el que más ha triunfado en la presente edición. La canaria no entendía el éxito de la canción pero respondió totalmente emocionada y agradecida. Un fan incluso le regaló un aguacate, uno de sus alimentos característicos dentro de la academia. No fue la única en recibir comida ya que diversas fans regalaron a Aitana, San Diego uvas y chocolate, dos de sus comidas favoritas, mientras que otras llegaron vestidas con el tradicional jersey que habitualmente luce Aitana en la academia. Alfred y Amaya, los reyes del día. Como era previsible, la que es sin duda la pareja estrella de la edición, también lo fue en la firma de discos. Amaya se quedó totalmente impactada al salir al escenario en el que firmó los discos, no podía creerse lo que estaba allí sucediendo y por ello acabó rompiendo a llorar mientras firmaba los discos. Durante la mañana, recibió una corona de reina, escuchó cómo gritaban Amaya de España y no dejó de abrazar y besar a sus seguidores, que no dudaron en pedirle que fuese a Eurovisión y en anticipar su victoria en el concurso. La de Pamplona además acabó viendo también algunas bonitas caricaturas sobre ella que a día de hoy circulan en internet y firmó un montaje fotográfico en el que Felipe y Leticia acaban siendo ella y Alfred. El chico también triunfó en Barcelona, donde se reencontró con sus padres. Fueron muchos los que gritaron al Maya y Alfred ganador, unos gritos que también se replicaron con el resto de sus compañeros allí. Fueron decenas lo que le dijeron a Nerea que ella debía ir a Eurovisión mientras que se pudo ver visiblemente feliz a Cepeda, que vio como parte de su público si le quiere. Incluso los padres de Alfred se acercaron al chico y le pidieron que tuviese mucho fuerza en el concurso, a pesar de todo. Los profesores, felices con sus alumnos. A la vez que los triunfitos han arrasado en Barcelona, Valencia y Madrid, sus profesores de OT2017 no han dudado en compartir sus impresiones en las redes sociales. Noemi Galera ha sido clara y contundente, gracias. Gracias por quererles tanto, escribía con un vídeo del centro comercial Les Glories, Barcelona, repleto de gente. Por su parte, Javier Ambrosi tuiteaba feliz por ellos mientras que Javier Calvo añadía, emocionado por ver de ver las firmas de discos do. Por su parte, Vicky Gómez escribía, emocionada viendo la acogida taaambonita que le estáis dando a nuestros chicos, seguir dándoles todo vuestro amor y apoyo y así seréis su gasolina para lo que les queda de programa. Gracias por ver el video.